Juan del Rosal, el político al que la actriz Livia Brito le habría solicitado que le ayudara a desaparecer las evidencias de la agresión que ella y su novio cometieron en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda en Cancún, habla en exclusiva para Ventaneando, detallando en qué consistió la conversación que sostuvo con la cubana a través de WhatsApp y que dejó al descubierto sus intenciones. Ella quería borrar evidencias para no tener complicaciones y buscar las formas de arreglar su problema en ese momento, que ella niega a mí, a su empresa y a los medios y al personal y a la gente que agredió y al mismo fotógrafo, que las grabaron otros turistas, otros turistas que ya comparecieron ante la autoridad, otros turistas que los publicaron en las redes sociales. Palabras más, palabras menos, ¿qué te decía? Que quería limpiar su imagen y al final que sí lo había cometido, que qué podía hacer y yo le recomendé que lo que tenía que hacer era reunirse con el fotógrafo y llegaron como un acuerdo. Yo no tengo ninguna autoridad para borrar absolutamente ninguna evidencia que ella haya cometido, ni en el hotel, ni en el acta de la carpeta de investigación. O sea, yo no tengo en este momento ningún puesto político, ni lo haría como un tráfico de influencias, para poder borrar ese tipo de situaciones. No sé si se haya molestado más, me lo reclama en uno de los mensajes. Un reclamo de que la estoy afectando yo en el peritaje de la fiscal psicóloga, cuando pues yo que culpo, ni soy doctor, ni soy fiscal, ni soy nada. Del Rosal asegura no haber sido él quien filtró las conversaciones de WhatsApp que sustuvo con Livia y que la dejaron en evidencia. Y los WhatsApp no los filtré yo, yo dejé el teléfono en una mesa, siempre dejo mi teléfono abierto y alguien lo toma y de ahí se agarran, por así que a sacar toda la información. Y para rematar, asegura que el estatus migratorio del novio de Livia Brito es irregular, debido a que su permiso de estancia en el país es exclusivamente como turista, aunque trabaja como stripper. Él tiene una forma migratoria como turista, digamos, que se llama forma migratoria número dos, trabajaba en una empresa aquí en México. Entonces tú no puedes trabajar en una empresa aquí en México con una forma migratoria diferente a lo que te le permite la ley. ¿Qué tipo de trabajo desempeña él? En la siguiente entrega, ¿que Livia Brito le robó un celular a una niña? Juan del Rosal asegura haberse enterado que Livia Brito en su afán de borrar todas las evidencias de agresión hacia un fotógrafo y sobre todo la de haber sido sorprendida hablando pestes de los mexicanos, se atrevió a arrebatarle su celular a una niña que la grabó durante los hechos ocurridos en una playa en Cancún. Eso me enteré el día de ayer, eso yo no lo sabía. O sea, lo que ha salido en los medios de comunicación ha sido grabado por turistas del hotel, o sea, por personas que estaban en el hotel en ese momento. Lo de la niña me acabo de enterar que estaba desayunando Livia y que la estaban grabando y es donde dice el tema ese de que es tarta de los mexicanos y etcétera, etcétera. Y ahí me entero yo de que le quita, le arrebata o no sé cómo estuvo la situación a una niña, un teléfono de que la estaban grabando. Eso no me consta, eso no lo sé. Del Rosal niega haberle facilitado un avión a Livia Brito para que viajara a Cancún con su novio. Totalmente y completamente mentira. Eso es una mentira, yo no tuve ninguna relación con ella, ni se lo presté con su novio, ni tengo el placer de conocer a su novio, ni tengo nada en contra de ella. Para que un avión aterrice en algún lugar hay una bitácora, pues que me lo demuestren. Y rechaza haber pretendido a Livia Brito. Yo nunca pretendí ninguna relación con ella, ni ella, o sea, los textos que se borraron es como para hablarnos, como nos hablamos cualquier gente de amistad, de cariño, corazón, esto al otro, nada más. No hay ninguna relación, no existe ninguna relación, ni existió ninguna relación, es una palabra de cariño, nada más. Juan del Rosal reconoce haberse excedido en las expresiones hacia Livia Brito al referirse públicamente a ella como un perro en la calle, y que para él, ella estaba muerta, y por ello le ofrece disculpas. Estaba yo muy molesto porque todo se fue contra mí cuando yo no tenía nada que ver. Entonces dije que está muerta en mi vida, en mi vida como persona, como ser humano, por reclamarle cuando yo lo único que hice es ser, brindarle una mano amiga, nada más. Y yo no permito la ingratitud. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?